Bueno, os cuento, estamos ahora mismo en el hormiguero y estoy con el Capitán Rogers, con Steve Rogers, con el Capitán América ¿Qué pasa? Quiero volver a Alquimera y no hay forma de volver a Alquimera, ¿vale? No, no, no hay forma, no hay forma de volver a Alquimera y bueno, pues entonces voy a empezar la siguiente misión principal desde aquí y no es la siguiente misión principal esa que vimos, de que había que hacer una tarea, no esa está hecha porque, tengo que decir, he estado jugando fuera de cámara, ¿vale? y bueno, he ido avanzando en las misiones de los personajes de hecho, es que realmente las cadenas de misiones icónicas estas es hacer una misión, ¿vale? a partir de esa misión, entres en la fase 2 ¿vale? de hecho veis que creo que estamos en todas en fase 2 sí, ahí veis que en todas estamos en fase 2, ¿vale? de los 6 Avengers que tenemos y que hay ahora mismo en el juego vale, y a partir de aquí son otro tipo de objetivos los que hay no son objetivos, no es hacer una segunda misión, ¿vale? la fase 2 no es una segunda misión, sino que la fase 2 es simplemente pues hacer unos objetivos, ¿vale? con cada uno de los Avengers y bueno, pues eso es lo que hay, ¿vale? en la sala Harm, ¿vale? también he estado jugando los desafíos he hecho todas las misiones de cada Avenger y después los desafíos de Harm, que son con 4, puedes poner hasta 4 Avengers en el equipo y hemos llegado, bueno, he completado las 3 primeras, ¿vale? en la 4 he perdido, también iba con Viuda Negra que no me termina de gustar demasiado o no termino de ser demasiado bueno yo usándola y bueno, pues ahí nos hemos quedado a la fase 4 que bueno, sin más, no, en algún momento lo haremos he ido subiendo de nivel a todos los Avengers de hecho veis que al Capi lo tenemos a nivel 8 y creo que él lo tenía al 1, ¿eh? cuando visteis el final del episodio anterior y como digo, teníamos una tarea aquí, pero esa tarea pues ya va a ser que no esa tarea va a ser que no y ahora me obliga ya el juego a iniciar la siguiente misión de la campaña esa tarea, bueno, es que era de matar a no sé quién, a no sé cuántos era una tarea simplemente de ir matando a algunos enemigos no tenía más y bueno, tampoco es que quiero ir al Quimera para hablar con el de la facción para que me dé tareas para hacer y todo eso pero no hay forma no hay forma porque no puedo volver así que nada, voy a ir desde la mesa de guerra desde aquí del hormiguero hacia allá bueno, no sé si he mejorado todas las habilidades que podía sí bueno, he mejorado varias habilidades con el Capi ya las iréis viendo y la verdad es que me gusta bastante me gusta bastante el Capi, tío lo que pasa es que hay algunos personajes cuando estás haciendo una misión con los que no puedes romper las puertas estas o al menos no parece que puedas romper las puertas vimos que con Hulk si puedes, con Thor si puedes con Iron Man creo que tampoco puedes con Kamala si y los otros tres que no, claro serían Viudo Negra, el Capi y Iron Man hay tres con los que puedes romper puertas y tres con los que no en fin eso está muy bien si lo juegas online porque alguno al final va a llevar un personaje que sí pueda romper puertas pero si lo juegas solo los de la máquina no te van a romper las puertas para conseguir los cofres y eso en fin simplemente comentar eso bien estamos en la mesa de guerra y nos vamos a ir al Quimera como digo he avanzado las misiones icónicas estas las he jugado por mi cuenta aquí vemos la de Thor ¿qué más? bueno esto es el líder de transporte esto lo veremos ahora aquí tenemos la de Capitán América aquí tenemos la de Viuda Negra ¿vale? las he jugado yo estas son misiones multijugador la de Hulk que ya es así que la viste y la jugamos en su momento la de Thor que está aquí y ahora aquí pues aquí tenemos los entrenamientos ¿vale? los entrenamientos individuales de cada uno de los Avengers que están todos hechos y los desafíos de Harve que he completado los tres primeros en el cuarto de muertos y no lo he vuelto a repetir quizá repitiéndolo con otro personaje ahora mismo como los tengo de nivel podría hacerlo pero bueno da igual no tengo prisa por completar eso ahora mismo vámonos al al Quimera lo que pasa que es eso empieza ya una misión directamente o voy al Quimera ¿qué pasa aquí? ah, me van a al Quimera no, no, no pues sí no lo sé, tío no lo sé aquí está el Capi el Capi me gusta bastante me gusta bastante Capitán América me gusta bastante y Thor Thor me mola Thor está bien me gusta me gusta Thor pero Capitán América me ha gustado bastante más Capitán América me parece top me parece top solo le falta volar o saltar más, tío es lo único que le echan falta porque con Miedo de Negra al final tienes engancho con Kamala pues también te puedes enganchar con sus brazos Iron Man y Hulk pueden molar Iron Man y Thor perdón pueden molar Hulk bueno, Hulk hace lo que puede Hulk pega supersaltos ¡Ojo! Princess Long ¿qué pasa? en respuesta a la amenaza nuestra libertad esta mañana los nuevos adaptoides de IMA han retenido bajo coacción a los líderes de los principales organismos militares se ha desatado el pánico cuando el país se ha despertado con naves armadas sobrevolando las ciudades mientras el ejército comienza a movilizarse la tensión atenaza el país claro esa es mi tecnología su base esperen ocurre algo emergente actividad inhumana de la tierra evasión en la zona inmediatamente IMA está aquí para protegerles señor llamada de auxilio de un santuario de la resistencia en Nueva York IMA intenta hacernos salir si los rescatamos parecerá que atacamos no importa lo que parezca si hay alguien que necesita ayuda lo ayudamos así que haced lo que debáis salimos al amanecer que grande es Capi eh por si quieres echar un vistazo estaré en el laboratorio voy para allá vale Natasa va a estar en el laboratorio vale pues si me dejaban moverme en el quimera pensaba que no me iban a dejar bueno he hecho bien en esperar y no he intentado venir al quimera porque si no nos habríamos perdido esto porque yo no estaba preparado para grabar así que bien bien hecho bien esperado bien esperado bueno voy a subir por aquí a ver si hay un cofre no ha seguido a la nada no no cuela no hay un cofre bueno Natasa está en el laboratorio yo antes de ir al laboratorio me gustaría pasarme la entrevista es la líder de la resistencia no bueno líder de sí no ganos coordinadora tú que me das tareas vale dame tareas voy a coger todas las tareas que se actualizan en 23 horas bueno yo intentaré completar alguna para seguir subiendo el nivel de facción mira pues si teníamos cofre aquí arriba tío ahí está el cofre la habitación del capi aquí voy a entrar a ver si hay algo no creo que haya nada pero bueno yo voy a entrar igualmente hola el saco de boxeo wow que bueno eh el saco de boxeo tío como el que usó cuando conoció a Nick Fury como el que estaba usando el luce de mí quiero decir yo cuando haga una referencia va a ser a Lucerne vale no a los comics porque no los he leído esto es la cama pero puedo cerrarlo mucho mejor que la criogenización si si ya te han congelado dos veces eh a ver hombre más viejo no deberías estar has estado criogenizado cinco años eh cinco años has estado criogenizado que locura vale bueno aquí no parece que haya nada más que ver ¿no? esto que no esta de quién es de Kamala mirad aquí está no puedo interactuar con ella mira mira dibujos de de sus posibles trajes ¿no? es posible que esos trajes que están ahí dibujados sean referencia a algo o los haya usado en ochenta mil comics y yo no lo sepa es posible a ver no no necesito café ya me corre suficiente adrenalina jugados penales ¿y esto qué es? pues no lo se porque estaba terminando con lo del café y no le ha dado tiempo de decirme nada quería hablar con el vendedor de equipo que en el hormiguero no estaba hola me gustaría comprarte algo pero creo que no tienes tampoco nada así espectacular no tienes nada legendario no tienes nada legendario te vas a quedar con eso sí, sí, así sea, así sea eh, abre esto vale, vale, abre no, 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 no quiero abrir ahora vale, ahí está vale, ¿tú qué tienes? mira, tiene una tuenda aquí predestinada pero no tengo unidades suficientes es que hacen falta muchísimas unidades eh, para comprar trajes aquí hay legendarios pero tampoco no, es que no tengo no tengo nada eh, no, no quiero gracias vale, eh a ver, aquí abajo está mano este señor se ha bajado por aquí o sea, es todo a tope de gente de sil, de resistencia es a tope aquí no sé qué hay cómic ah, pues vale vale, sabéis que los cómics te dan una pequeñísima bonificación pero bueno algo es algo, ¿eh? bien, voy a hablar con el vendedor hombre, ¿todos lo que haces? está practicando otro cofre ¿veis cómo hacemos bien darnos una vuelta por aquí? vale, suplementos otro cofre por aquí pero bueno sí, sí, sí espérate, espérate primero abro aquí y ahora ya te busco obtengo unidades eh, objetivos globales vale, vale, vale he conseguido cosas ahí ISO 8 negro uy, ahora a ver, a ver tenemos el ISO 8 negro este vamos a echar un ojo esto es bastante peor que el que tengo suplementos ¿esto qué es exactamente, tío? no, no sé qué es exactamente vale, esto nada este es común sí, cierto este es raro tiene menos potencia tampoco tiene ninguna habilidad quizá podría haberme quedado con el común y el ISO 8 negro esto es lo que acabo de conseguir, ¿no? asalto heroico un 16,1% más de velocidad de carga de la habilidad heroico de asalto hostias hostias, pues ni tan mal, ¿eh? voy a ver qué me ofrece vale, ISO 8 amarillo resistencia spin ISO 8 prismático resistencia gamma y aumenta un 10,6% el daño de los ataques al sprintar y esquivar piedra en orden de la preparación esto sí podríamos comprarlo porque esto creo que es para la parte de arriba que esto va al margen de lo otro creo voy a comprar este vale, vamos a comprar este este va aquí arriba no, no va aquí arriba no sabía lo que sí probabilidad 0,2% de probabilidad de que los enemigos dejen que hay recursos adicionales al ser derrotados uff no me convence mucho es que para eso me quedo con este con el asalto heroico mira, me voy a quedar con el asalto heroico, ¿vale? lo voy a potenciar al máximo porque eso de 16,1% más de velocidad de carga de la habilidad heroica de asalto de la habilidad heroica de asalto me parece muy interesante esto me acaban de dar 60 fragmentos me ha gustado me ha gustado 200 más, ¿verdad? sí, me ha gustado 228 no ha salido muy bien la jugada y aquí poco más puedo comprar es que aquí sí que venden cosas legendarias pero no tengo nivel de facción suficiente pues yo creo que estamos listos ¿cuál es el objetivo? ah, tenía que ir con con nada al laboratorio al laboratorio tecnológico vale eso es arriba eso es arriba es al lado de de la mesa de guerra anda yo he pasado por aquí y me he dejado este cofre porque me había parado coger algo aquí, ¿verdad? sí protector, equipo legendario a ver a ver porque ese tiene mejor pinta que el que yo tengo pues pues no pues no te creas no, no te creas bombardeo de peleón de Brooklyn aumenta un 10% el daño de peleón de Brooklyn peleón de Brooklyn es la la heroica definitiva es la habilidad heroica definitiva y la verdad es que está bastante, bastante bien bueno, sí, sí mercancías a la venta ya hablaremos ya hablaremos ya hablaremos bueno, el laboratorio tecnológico está por aquí aquí está el Star Boost sí que por cierto Ayrin Man se ha quedado con ese traje no se lo he cambiado tampoco sé si se lo voy a cambiar ¿hay algo aquí que podemos hacer? ¿tenemos algún patrón? no no, no tenemos nada tampoco sé cómo se consigue esto no sé si es por suerte o qué diría que sí más cofres resonador equipo a ver, ese resonador me da a mí iba a decir que era peor pues no te creas 8,6% de probabilidad de que los ataques en el punto débil otorguen un estallido de voluntad ¿y este? 24,8% de probabilidad de activar un campo de antigüedad que haga flotar a los enemigos cercanos al golpear a alguno con un ataque crítico a distancia vamos a quedarnos con ese y listo y este de aquí de antes pues yo creo que la habilidad quizá me gusta más esta quizá me gusta más la habilidad del otro es que me gusta más la primera ventaja que tiene este pero me gusta más la segunda ventaja que tiene el otro teniendo este más potencia me voy a quedar me voy a quedar con ese por cierto esto no lo puedo subir no pues nada Nat ¿qué te cuentas? está bien ¿qué tenemos? resulta que Pym ha estado vigilándose cacharro desde que apareció en el cielo parece que nos sigue una ruta fija así que no podemos predecir sus movimientos Pym supone que responde a alertas de actividades de los agentes de IMA con sus propios sensores nos va a ver venir seguramente la resistencia nos pasará sus datos y así tendremos información de su ubicación todo el tiempo por lo menos contamos con esa ventaja genial prepara el Quinchet quiero estar listo para despegar en cualquier momento hecho pues bien el Capi que lo quiere todo controlado todo preparado para irnos usa la mesa de guerra para empezar la siguiente visión pues usamos la mesa de guerra podemos salir por aquí ¿verdad? sí y aquí tenemos la mesa de guerra que vamos a usar ya parece por aquí por la derecha no, no hay nada se va mirando a ver si había un cofre por ahí o algo no no parece pues vámonos directos a la misión esta no sé si es el final no lo sé caos en Manhattan las fuerzas de IMA han acorralado a los inhumanos que se ocultan en Nueva York los Avengers deben rescatarlos antes de que sea tarde pues allá vamos es una trampa ah pues sí es el final desea continuar sí desea continuar porque al final sí que es verdad que puedo avanzar en las misiones icónicas de los personajes pero sí puedo avanzar en las misiones icónicas pero pero son más objetivos ya secundarios que hacer una misión principal como tal el tema de los desafíos de Hark bueno podría intentar hacer alguno más y subir alguno de nivel pero bueno quiero que vamos bien así quiero que vamos muy bien así puedo elegir héroes a ver creo que la protagonista de esta historia es Kamala creo que hay pocas dudas de que la protagonista de la historia es Kamala Khan es Miss Marvel ahora bien deberíamos usar a Miss Marvel es que a mí el Capi me mola mucho tío me mola mucho el Capi tío no sé quién dejar fuera no sé quién dejar fuera bueno Viva Negra la voy a dejar fuera seguro no es mal personaje de apoyo pero la voy a dejar fuera seguro sí y después pues entre Hulk Iron Man y Thor cogería dos porque Miss Marvel tiene tiene el impulso este de voluntad no sé cómo se llama la misma habilidad heroica no pero tiene ese impulso de voluntad que es la hostia pues quizá quito a Iron Man quizá voy a quitar a Iron Man y de hecho a ver voy a meterme un momento en Iron Man para cambiarle cambiar el traje tío el traje ese blanco no pinta nada están todos los trajes originales no voy a poner a Iron Man con el blanco este aunque sea aunque sea un traje que hemos usado dentro de la historia pero vamos a ponerla normal vamos a poner normal y bueno sí yo creo que voy a dejar a Iron Man fuera sí problema ahí con el Capi si hay que reventar una puerta no puedo reventar la puerta es un problema que tenemos con el Capi yo creo que vamos a ir así Thor, Hulk y Miss Marvel yo creo que vamos a ir así me gustaría ya que es la última misión prepararlo todo bien entonces vamos a ir metiéndonos uno a uno en nuestros compañeros cierto es también que Hulk está al 5 a ver Hulk potencia 11 y al final no lo voy a llevar yo Iron Man potencia 16 vamos a coger a Iron Man vale vamos a coger a Iron Man había parado un segundo vamos a coger a Iron Man vamos a dejar a Hulk fuera porque Hulk al final tiene potencia 11 no es uno de los pocos que claro he hecho la misión icónica de Vida Negra he hecho la de Thor he hecho la de Capitán América con Iron Man había jugado un poco más y Hulk al final se ha quedado al 5 solo y eso que dice la misión icónica de suya pero se ha quedado solo al 5 tío se ha quedado muy poquito así que si intento lo gusta vamos a dejar a a Hulk fuera vale Iron Man que podemos hacerte primer habilidades mira podemos poner un par de habilidades más la verdad es que ahora mismo mira vamos a poner el láser este para que lo use a distancia y tal y vamos a mirar en la especialidad a ver si hay algo que que nos pueda servir realmente porque el tema láser o daña láser tiene ahora mismo un montón de cosas láser vale tiene un montón de lásers ahora pero vamos a ver que mejoramos esto que es al usar la Hulk Buster Mantegra 2 para apuntar y Mantegra 2 para crear un disparo láser corto guau aquí de defensa tiene un montón de cosas que puede poner tiene un montón de cosas que puede poner la heroica de asalto es el este es el monorrayo si este es el monorrayo y esta es la sobrecarga ARC cuando se usa la sobrecarga todos los aliados cercanos reciben un estallido de energía intrínseca del 100% pues mira pues esta está muy bien porque al final yo no voy a utilizar a Iron Man con esto mejoramos las habilidades y ahora el tema del equipo pues vamos a ver mira tenemos este que es raro 18 tampoco voy a perder mucho el tiempo simplemente voy a poner el mejor equipo que tenga y listo este tiene 16 de potencia esfuerzo reflejo que tiene protección reactiva voy a ponerle un 18 de potencia porque para que esté más o menos como el otro y ahora malas pues podemos quitar todo esto que nos sobra podemos descartar todo esto conseguir recursos y bueno pues podríamos llegar a mejorar un poco más esto que habilidad tiene protección hábil a ver vamos a hacerle la siguiente mejora y oscilador ping ahora los ataques en láser infligen daño de partículas al combinar a perfección la salma de tecnología Stark con la tecnología ping vale pues vamos a dejar eso por aquí también vamos a quitarlo todo voy a quitarlo todo y así pues oye si podemos reforzar al máximo a nuestros personajes pues mejor creo yo y por aquí pues este de 22 que es épico además que tendrá una habilidad más y mejor ahí está esto listo esto listo y esto también vale puedo hacer mejoras si pero tampoco demasiadas tampoco nos podemos pasar con las mejoras esto si lo puedo mejorar vamos a poner a lo mejor al 20 vale y ahora Iron Man pues tiene 20 de potencia hombre es otra cosa antes tenía 15 pues subió 5 la potencia de Iron Man por eso que yo creo que no es mala idea esto de ir preparando los personajes a la perfección para esta misión final que es que al final es el final es el final es el final de la historia vale Thor habilidades de Thor pues podemos mejorar algo si 3 habilidades podemos mejorar vamos a ver por donde tiramos con esto que podíamos hacer esta habilidad era la explosión divina ahí lo podéis ver vale y esto que hace aumenta la cantidad de daño eléctrico y infligido vale pues si aumenta el daño creo que es perfecto aumentar el Bifrost durante la carga máxima inflige un 50% más el daño vamos a tirar quizá por las primarias si vamos a tirar un poco por las primarias eso podría estar bien eso podría estar bien por aquí que más hay a ver cuadrado para cargar un ataque único que cae rápidamente contra el sol y crear una explosión radial al impactar cuadrado mientras sprintas para efectuar un poderoso tras lanzar el martillo mantiene cuadrado para realizar un cabezazo poderoso que deja a los enemigos abiertos para ataques sucesivos vamos a poner este el de girar el martillo me parece interesante y a ver a ver cuando la fuerza de Odín esté activa al atacar y derrotar a los enemigos recuperará esa energía intrínseca lo que te permitirá mantener la habilidad activa más tiempo hostias los ataques por el cuerpo permite recuperar dos puntos de energía intrínseca y al derrotar a los enemigos recuperar 15 puntos de energía hostias creo que eso es bastante clave vamos a ver el equipo de Thor con este vamos a poner este del tirón con 20 de potencia ya directamente voy a ver si le podemos hacer una mejora y conseguimos la siguiente ventaja que es lo que pasa con todos los épicos ahí está aquí en la empuñadura tenemos esta que es de 15 que es rara mejor que la poco común digo yo sé que puedo ver aquí arriba a la derecha si sube si baja pero bueno tampoco me voy a perder mucho tiempo en eso vestidoras del padre celestial ahora vamos a ponernos esto que esto lo he conseguido en la en la misión icónica de Thor le hacemos una mejora para que tenga la segunda ventaja también y tiene potencia 20 y Thor ahora mismo está en 19 de potencia que seguramente vamos a subir un poco más si aquí encontramos algo interesante que bueno pues este tiene más potencia no sé si interesante o no pero tiene más potencia no ha subido a 20 de potencia eso se puede eso se puede arreglar eso se puede arreglar 20 de potencia no 20 ahora sí 20 de potencia vale pues ahí está 20 de potencia para todo que por cierto tiene aquí resistencia eléctrica y esto que hace resistencia a ismia y aumenta un 12,5% el daño de atribuimiento de los ataques cuerpo a cósmico en el aire podríamos poner esto suponerle este y le metemos aquí tampoco lo voy a mejorar 10 veces pero 20 lo dejamos en 20 de potencia y creo que está realmente realmente bien sí esto voy a quitar la piedra enorme está de la conquista la voy a quitar la torre estaría listo y solo nos quedaría ya pues Miss Barbel Miss Barbel que la tenemos en 21 de potencia al final es el personaje que que más hemos usado yo creo porque es la protagonista de la historia voy a ver que atuendo le pongo tío he conseguido este fan del Capi super fan eh esto bueno el traje original cual es tío creo que el traje original es este creo que el traje original es este no sé que yo tenía que yo le tenía puesto la habilidad sí que la tiene todas puestas y solo nos quedaría echar un ojo al equipo a ver si tenemos algo que yo diría que no diría que no tenemos nada para para mejorar más a a Miss Barbel este es de 15 pero tiene solo una habilidad este tiene 14 pero podemos mejorar un poco ya están 15 incluso en 16 esto está a tope esto está listo pues creo que ahora sí podemos decir que estamos preparadísimos para ir a esta última misión voy a ir con el Capitán vamos a ir con Steve que me ha molado bastante jugar con él y acompañantes pues en cuanto cargue esto Miss Barbel Iron Man y Thor pues con esto vamos a la misión final de la historia de este Marvel's Avengers es una historia que bueno no hace falta que os diga que no es demasiado larga lo habéis visto vosotros mismos la historia es más bien corta y bueno pues no hay problema la historia es corta da igual el juego tiene muchísimo contenido secundario puedes seguir jugando online haciendo misiones misiones es que es muy destiny el juego el juego es muy destiny puedes hacer muchas cosas puedes puedes seguir mejorando el equipo seguramente yo voy a seguir jugando bastante al juego al menos una semanita más porque es que el juego al final me ha durado el juego me ha durado cuatro días el juego me ha durado cuatro días y no estoy diciendo no son cuatro días no no es que me ha durado cuatro días literales estoy grabando esto día lunes 7 de septiembre cuatro días después de la salida bueno tres días después de la salida del juego contando este día de hoy cuatro días del juego pues eso me ha durado cuatro días la historia no el juego entonces yo seguiré jugando para seguir subiendo de nivel a los personajes para seguir consiguiendo mejores equipos mejorando las habilidades sobre todo porque van a salir más personajes más adelante más vengadores bueno pues estamos en Manhattan estamos en Manhattan para para rescatar a a los inhumanos vale apisonador heroica lista vale veis todas estas interrogaciones pues en alguna de esas habrá que destruir una puerta y no podré destruir la puerta porque aquí mi querido Capitán América no puede destruir puertas es lo único que no me gusta el juego que tío que si vienes zonas así no no todos los personajes pueden pueden hostias me ha metido una buena no todos los personajes pueden abrir las puertas es algo que no que no me mola vale mira aquí a 120 metros parece que hay un almacén de ima pues es probable que en este almacén haga falta reventarlo y y a ver a ver voy a acercarme hostias se nota que están bastante duros estos están bastante duros estos están bastante duros estos se nota que la última misión se nota que la última misión hola sintáis de que tal hombre ¿tú qué haces ahí? ¿qué me ha aparecido aquí? hola ¿qué tal? vale 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 ¿me he torretoso o algo? si los hay no los he visto ¿qué hago? mira vale eh mira ¿será eso no? ¿para abrir la puerta? tiene pinta pero debe haber otra más debe haber otra más pero no la encuentro ¿está por detrás? no no voy por detrás tío ¿dónde está? mira ahí dentro hay otra ¿son dos? no tiene que haber alguna más ahí están ¿vale? aguantad los sacaremos de ahí esas células de energía contra el mecanismo de cierre destruye las celdas de los inhumanos bueno ahora destruyemos las celdas de los inhumanos primero yo estoy con este cofre sé que nos hemos sale eso porque seguramente nos habíamos acercado demasiado y aquí hay otro cofre más ahí está nos llevamos los dos y ahora sí a destruir las celdas vale hay que salvar a los inhumanos zona de reaparición restringida nada más empezar la misión ya estamos en zona restringida vale en zona restringida puedo morir como máximo dos veces acá vamos o sea creo que sí creo que de alguna forma se podría marcar a varios enemigos a ver a ver un momento un momento recuerdo poner una habilidad vale que era de que se podían marcar a varios enemigos patada del escudo no patada del escudo no es no esto no es R2 al apuntar para cargar el lanzamiento de escudo y apunta hasta ah mantén R2 al apuntar vale vale mantén R2 al apuntar vale para que veis ahora el escudo va hacia los tres veis vale 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 incluso tengo otra que es que si le das al R2 cuando el escudo te está volviendo le da una patada a ver vamos a probar eso vale es que este va a morir ese otro me iba a morir estaba ya buenísimo vale vamos vamos a reventar esto me están defendiendo más o menos ¿no? a ver vale vale no he estado rápido a ver a ver a ver es que he puesto las habilidades nuevas no he probado las habilidades nuevas ¿qué tengo que hacer? eh no para devolver esto de una patada tengo que pulsar R2 mientras el escudo vuelve pero sola no estás porque yo llenaré tu soledad